Hola, ¿qué tal, cracks? Brasil ha derrotado por poco a la selección nacional mexicana de Jaime Lozano a poco de que inicie la Conmebol Copa América 2024. Unos días después de que el tricolor fuera goleado por la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, llegó este compromiso que fue de mucha exigencia e intensidad y que terminó con marcador no favorable. Es así que el cuadro de México se ha llevado la derrota por dinámico marcador de 3-2 en partido amistoso realizado en los Estados Unidos desde el Kyle Field de Texas durante la jornada nocturna de este sábado 8 de junio del 2024. Si bien el equipo mexicano tuvo a varios jugadores nuevos en el anterior duelo con Uruguay, en esta ocasión Jaime Lozano optó por alinear a elementos ya comprobados en compromisos de alta exigencia. Fue así que solamente se tuvo la baja por lesión del portero Luis Ángel Malagón. A pesar de esto, los goles de este partido fueron obra de Julián Quiñones a los 73 minutos de tiempo corrido y del memote Guillermo Martínez a los 93 minutos para la selección mexicana. En este encuentro, la selección mexicana no pudo imponer condiciones ante una de las conocidas potencias del mundo del fútbol. Fue así como buscó contener y defender más que atacar y lo terminó pagando. Y es que el Jimmy Lozano no pudo descifrar una mejor forma de jugarle al legendario Scratch du Oro. Cabe destacar que los brasileños no comenzaron este cotejo contra México con su máxima figura de la actualidad, como Vinicius Jr., quien acaba de ser campeón de Europa con el Real Madrid. De hecho, el delantero extremo es uno de los serios candidatos a llevarse el Balón de Oro 2024 como el mejor jugador del mundo en la actualidad. Sin embargo, sí tuvo algunos minutos rumbo al final de este compromiso, así como Hendrik, la nueva joya de la canarinha, para asegurar el triunfo para Brasil. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor coméntanos y hasta pronto.